Ella ya hizo todo lo que es bueno, estudió para galeno, se cuidó del que dirán. Cumplió con su papá poniendo el freno al peligro del veneno de toparse a algún don Juan. Ella quiere besos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en el sillón. Treparse como Jane de las cortinas, desnudarse en la oficina, bailar en el colchón. Y celebrar que está viva, explotando en libertad, para sanar las heridas. Con pura electricidad, con pura electricidad. Ella quiere viajes con mochila, vestirse de asesina, besar un picaflor. Sangrar con esas flores con la esquina, celebrar la indisciplina, con un grito alentado. Y celebrar que está viva, explotando en libertad, para sanar las heridas. Con pura electricidad, con pura electricidad. Con pura electricidad, con pura electricidad. Y celebrar que la vida es solo una, no hay dos. Al cuerpo lo que le pida, y al que dirán un adiós. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. Con pura electricidad. Con pura electricidad. Gracias.